Esta era la realidad en el Centro Escolar Leopoldo Mayen Torres de Santa Ana. Nos inmunda todos los grados y caen muchas palomas muertas y cosas así, y se llenan los grados. Es bien fea porque les toca perder clase, cuando llueve porque todos se mojan los salones. Gracias a corazones bondadosos, ahora es esta. A la donación se sumó un aporte del Ministerio de Educación. El martes vinieron a dejarme una nota del banco y mi sorpresa fue que sí estaba. Sí, me emocioné mucho porque nos ha costado. Son 10 mil dólares que Educación otorgó al Centro Educativo. Ahora solo esperan la guía de la coordinadora para iniciar las intervenciones. Si ya me ha dado el visto bueno de empezar a comprar, pues la otra semana empezamos a quitar techo. Todo lo que falta son cuatro grados que faltan y los vamos a cambiar, reparar los inodoros, las lámparas, hacer una bodega, subir el techo del muro porque está muy bajo. Pero sí, gracias a Dios, ellos nos respondieron tarde, pero ya lo tenemos. Ahora, con nuevos ánimos, el cuerpo docente está coordinándose para darle inicio al año lectivo. Bendito Dios, pues las matrículas se nos han crecido a lo que nosotros esperábamos. Es más, tenemos ya la coordinación de la entrega de paquetes de útiles y de zapatos. El 20 se presentan los jóvenes y creo que por el 25 vamos a estar entregando zapatos. Se espera que unos 640 estudiantes se inscriban. Hasta el momento se ha cubierto el 80% de la matrícula. Las clases iniciarán el próximo 20 de enero. Los estudiantes del Centro Escolar Leopoldo Mayen Torres iniciarán el año lectivo con buenas noticias. Pues gracias a Corazones Solidarios y la intervención del Ministerio de Educación, los problemas de infraestructura de esta escuela serán resueltos. Con imágenes de Jaime Gómez, informó Luis Manegas. ATV Noticias.